El partido entre los del altiplano, los muchachos de Bolivia y la escuadra mexicana se disputará en el estadio de Sausalito, uno de los más bellos que tiene esta Copa América en territorio chileno. El estadio Sausalito tiene 86 años de historia y una capacidad para 22.340 espectadores. Está cerca al centro de Viña del Mar y es el orgullo ecológico entre los nueve escenarios que sirven de anfitriones en el torneo. Se ubica entre cerros con una panorámica en la que resaltan los árboles, bordeado por una laguna. En sus alrededores hay un campo de golf y en la parte posterior el centro de prensa, famoso por el paisaje que lo rodea. No es la primera vez que acoge un evento de gran magnitud. En 1962 fue sede de ocho partidos de la Copa del Mundo y en 1991 de otros ocho de la Copa América. Hace apenas nueve días fue entregado oficialmente después de una remodelación que tardó dos años. Tiene cuatro pisos, restaurantes y cafeterías, una pantalla LED de 70 metros cuadrados, 41 cámaras para el circuito cerrado de televisión y un sistema de extracción y aire acondicionado. En el juega como local el Everton, considerado el sexto equipo más importante de Chile pero actualmente en la segunda división del fútbol de ese país. En él jugarán tres encuentros, México-Bolivia y Argentina-Jamaica en la primera ronda y uno de los partidos por cuartos de final.